¿Qué es el programa de Cognición? La licencia de Juan Carlos Godoy, de la Universidad de Córdoba. Ahora voy a presentar un poquito a él, pero antes quería decir que esta es la primera vez que el equipo de Cognitiva inaugura su curso con una conferencia. Creemos que es una práctica que ojalá podamos sostener a lo largo de los siguientes años. Pero además, en este caso, es como doblemente celebratorio por el hecho de que Juan Carlos Godoy es profesor en la Universidad de Córdoba, pero además ha sido para toda la facultad, no solo para la gente de Cognitiva, un referente muy importante en estos años de transformación de la facultad. Juan Carlos fue de los tres evaluadores externos que tuvo la facultad al inicio del proceso de transformación académica y ha sido de los que, de alguna manera, fue más cercano en varios sentidos. Uno, digamos, capciosamente podría pensar que yo lo estoy diciendo porque él es el más cognitivo de los tres evaluadores que tuvo la facultad, pero no es por eso que yo lo estoy diciendo. Lo estoy diciendo porque Juan Carlos es el más cercano geográficamente, porque, digamos, es de Argentina, Córdoba. Los otros dos evaluadores, uno es Lupicinho Iniguel de España, que está por acá también, y el otro, ¿cómo era el nombre? Javier, de la UNAM de México. Pero con Juan Carlos tuvimos que conversar muchas cosas que solo él entendía, ¿no? Por ejemplo, el asunto de la masividad, el asunto de la psicología cognitiva en un país fuertemente marcado por la clínica en términos de la profesión psicológica, y por lo tanto ha sido siempre un consultor para nosotros. Entonces, más allá de su presentación formal, que la pueden buscar por ahí y van a ver la cantidad de cosas que le ha aportado en general, yo quería hacer esta presentación más personal, y si el decano me lo permite, más de la facultad, en el sentido de agradecerle a Juan Carlos no solo por la conferencia de hoy, sino por todo el proceso este que ya lleva como cinco o seis años, donde hemos contado permanentemente con su disposición absoluta a prácticamente hacer cualquier cosa que le tiramos, como por ejemplo esta conferencia. Así que, muchas gracias Juan Carlos por estar acá hoy. Bueno, los saludo a todos y todas, gracias por la invitación. El tema que me tiró Ale es un temón, un temazo como decimos en Córdoba, ¿sí? Sugirió, sugerir en un eufemismo, más serio, dijo, ¿sí qué? Suscribió este título, Psicología Cognitiva en América Latina, y encima le clavó esto, surgimiento, desafíos presentes y perspectivas de futuro, ¿sí? Vamos a tratar de dar respuesta a esta sugerencia de Ale, en el tiempo que tenemos agotado. Seguramente van a quedar muchas preguntas, sería genial, que van a poder tratar de agotar o de resolver con el equipo de Cognitiva justamente, y muchas dudas, que también sería muy genial, ¿sí? Y pocas certezas, que también es muy bueno. Para que nos empecemos a dar una idea de la dimensión de la tarea que me pidió Ale, vamos a arrancar con algo que no tiene que ver con Psicología, ¿sí? Se le atribuye a este señor, que seguramente todo el mundo conoce, Stephen Hawking, esta frase, conocer el futuro del universo es más sencillo que conocer su historia, ¿sí? Como para que empecemos a entrar un poco en la temática de lo que nos está planteando como problema a resolver aquí. Todavía vamos al terreno de la Psicología con una figura que ya conocen, hoy a la mañana, Ale Vázquez, en un curso tan masivo como estos, lo mencionaba muy rápidamente. Este caballero, un psicólogo, dijo en algún momento, la Psicología tiene un pasado largo, pero una historia breve, ¿sí? Lo que quiero marcar con esto es que cualquier esfuerzo por historizar cualquier aspecto de nuestra disciplina no es un esfuerzo menor. Requiere de muchos elementos, de muchas consideraciones, ¿sí? En primer lugar, sobre todo, porque por suerte hemos dejado atrás las llamadas historias celebratorias. Yo voy a traer unos ejemplos de historias celebratorias acá. Y hemos pasado más a lo que llamamos nueva historia, o historia crítica, que es una historia que considera los aspectos internos de cada disciplina, pero también los aspectos externos, factores sociales, políticos, económicos, que pudieron haber influido de manera significativa en la conformación de, en el caso nuestro, de nuestra historia, de la psicología, y particularmente de la psicología cognitiva, ¿sí? Entonces, en este esfuerzo, que se solapa un poco con lo que hizo... ¿Dónde está Levasquez? ¿Se me refiere de acá? ¡Wow! ¡Allá! Hoy ha sido un esfuerzo muy parecido al que yo voy a tratar de hacer muy rápidamente ahora, y vamos a encontrar con nombres parecidos y nombres no tan compartidos todavía. Pero él ha sido una sabiduría que es importante. Preocupación en nuestra disciplina por temas cognitivos, así entre comillas, ha habido prácticamente desde la constitución de la disciplina. Y si uno relaja un poco la mirada, juega un poco con las reglas de la historia, puede encontrar preocupaciones por temas cognitivos, mucho antes incluso de que la psicología fuera propiamente una disciplina científica. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, con eso en mente, vamos a repasar muy rápidamente algunos antecedentes de la psicología cognitiva. ¿De acuerdo? Por ejemplo, algunos historiadores barren varios de estos antecedentes y generan criterios de clasificación que arrancan muy cercano a nuestro tiempo. Por ejemplo, hay algunos historiadores que cuando quieren historizar el desarrollo del cognitivismo y de la psicología cognitiva, hablan de fases, y cuando hablan de fases, sugiere tres, por ejemplo. Una primera que tiene que ver justamente con la institucionalización de la psicología cognitiva, pero fíjense dónde lo ubican. Desde los inicios, que habrá que discutir los cuales son, hasta la década del 80, hacen referencia a la metáfora del ordenador, hablan de una segunda fase vinculada con el surgimiento del conexionismo, también en la década del 80, y de una tercera fase que tiene que ver con el cognitivismo emocional, la década del cerebro, y que comienza a desarrollarse justamente desde la década del 90 para acá. Pero esa es una forma de clasificar períodos de una historia compleja, como puede ser la historia de la psicología cognitiva, que es un pedazo de nuestra historia. Mucho más amor, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si tomamos otros criterios, cercanos a algo de lo que mencionaba Ale Vázquez a la mañana, y cercanos a los intereses de Alemaitse, podemos meternos con la gente de la Gestalt. La gente de la Gestalt se metió en temas de comisión y en temas de aprendizaje, ¿sí? Y lo hicieron cada uno de los referentes de la Gestalt en distintos matices, pero se metieron en temas que hasta el día de hoy son temas absolutamente inteligentes, ¿sí? Por ejemplo, lamento que la imagen no sea muy buena, pero ahí hay una reproducción de las primeras páginas del libro de Collard, La mentalidad de los simios, publicado en 1917, y cuya toda esta línea de investigación que está resumida acá, le valió a él un enfrentamiento muy significativo con el primer antecesor del conductismo, un funcionalista que se llamaba Sonday, respecto de cómo explicar el mismo fenómeno que los dos observaban. O sea, un animal, un ser humano, o un organismo superior que aprende una tarea. Pero la propuesta de Sonday, un funcionalista, un predecesor del conductismo, vinculaba el aprendizaje, o esa curva de aprendizaje famosa a la asociación de estímulos-respuestas, ¿sí? Mientras que el amigo Collard sugería otro tipo de mecanismo, más holístico. ¿Sí? Dentro de este mismo paraguas de la guita tenemos a Verdeimer, que en 1945 publica, mejor dicho, toda su colección de trabajos sobre pensamiento productivo o sobre lo que hoy llamamos resolución de problemas. ¿Sí? Un tema que, en cualquier laboratorio de psicología como un instituto, seguramente debería haber alguna línea, o un interés en generar una línea sobre eso. Todos estos son periodos que para muchos historiadores de psicología son previos a la emergencia o a la conformación de la psicología cognitiva. ¿De acuerdo? Seguimos con esta. Por resto, esos efectos, por resto, catona esos trabajos sobre aprendizaje, memoria, ¿sí? e incluso con aplicaciones, ¿sí? Porque él sugiere ya algunas recomendaciones en el ámbito educativo, diciendo, miren, en aprendizaje por repetición o de memoria no sirve, hay que pensar en otro tipo de estrategias. ¿Sí? Muy en línea de lo que hoy escucharíamos en el laboratorio de LMH cuando tienen que hablar con educadores de cualquier centro escolar de acá, sugiriendo aplicación de los últimos desarrollos de la psicología cognitiva contemporánea. ¿De acuerdo? Pero esto no es psicología cognitiva en el sentido estricto. Entonces, ¿qué está? trabajando sobre problemas cognitivos. ¿Ok? Seguimos dentro de esta. Dunker o Blumas-Segarn cada uno aportando granitos de arena a esta montaña de conocimiento que va bien conformando lo que es cognitiva y lo que hoy conocemos en todo caso con psicología cognitiva. Dunker de nuevo con el tema de la resolución de problemas. Él particularmente interesado en el tema de la fijación funcional. ¿Sí? Y en el caso de Segarn el efecto de dejar una tarea inconclusa y cómo eso mejora la pretensión o la capacidad de recuperar esa información. ¿Sí? Nada. Pedacitos de un gran ropecabezas. Pero de nuevo todas son contribuciones muy interesantes muy significativas en el marco general de lo que todo el mundo de ustedes conocería en cualquier libro tradicional de la historia de psicología como esta. Pero es con misión. ¿Sí? Y muchos otros historiadores un poco más contemporáneos empezarían a considerar esto como antecedentes específicos de la psicología cognitiva o de algún tipo de protopsicología cognitiva. ¿Sí? Vamos a ver. También podemos encontrar antecedentes cognitivos entre camillas antes de la psicología cognitiva por fuera de las corrientes más dominantes. ¿Sí? Todo lo que habíamos recién es típico de la gueta. ¿Sí? Pero, por ejemplo, a mitad del camino entre la psicología fisiológica de Wundt y los propios desarrollos de la gueta está este caballero poco conocido. Otocés. ¿Sí? Otocés genera una serie de trabajos donde, por ejemplo, introduce un concepto que dentro de muchas orientaciones en psicología cognitiva es central que es la noción de esquemas. ¿Sí? Y también se mete con la resolución de problemas. Lamentablemente la línea de trabajo de Otto terminó abruptamente con el surgimiento del nazismo porque él es una víctima del nazismo. Murió en un campo de concentración. ¿Ok? Entonces tenemos pocos desarrollos. Pero no era gastárquico. Tampoco era un psicólogo de la escuela original de Wundt. Estaban tan de camino atando los primeros pasos en esta nueva línea de trabajo hasta que fue lamentablemente cercenada por este factor externo a que usted le decidió. En otro marco tenemos los trabajos de Jenkins y Dalila año 1924 donde trabajan justamente sobre los efectos de la interferencia sobre procesos de aprendizaje y como eso genera pérdida de humor. ¿Sí? De nuevo si yo no le doy esta información referencial cualquiera diría que es una investigación actual y es correcto. Hoy vamos a encontrar muchos abordajes de psicología y de hecho laboratorios del sueño o laboratorios donde se mezclan las dos líneas de trabajo donde se investiga sobre interferencia aprendizaje memoria y sueño capacidad o naturaleza de sueño y como puede estar mediando estos procesos. Otro antecedente previo a la constitución formal de lo que podríamos llamar psicología cognitiva es el señor Stroup. ¿Sí? Poca producción de Stroup. Tiene dos o tres artículos de los cuales el más relevante justamente es el donde él ha conocido el efecto Stroup ¿Sí? Que hoy Alevás que también mencionó en su charla ¿Sí? Pero es un trabajo sumamente significativo y de hecho el paradigma que él estableció o popularizó más en ese trabajo es un paradigma que hasta el día de hoy seguimos usando muchos laboratorios con variantes incluso. Barrett y su trabajo sobre memoria ¿Sí? Él publica este trabajo al que subtitula un estudio en la psicología experimental y social ¿Sí? Fíjense dónde lo publica lo publica en 1932 pero todo lo que estamos viendo ahí tiene que ver con esto una teoría reconstructivista de la memoria humana y nuevamente una recuperación del concepto de la noción del esquema ¿Sí? que es central para entender cómo representamos conocimiento de nuevo todo esto unos cuantos años antes de lo que llamábamos emergencia o institución de la psicología cognitiva ¿Sí? Lo otro valioso de Barrett que por ahí no se conoce tanto lamentablemente es que uno de los psicólogos que también desde su área de trabajo propone la adopción de estudios en condiciones naturales o ecológicas diríamos hoy tratar de que el diseño de la tarea experimental tenga que ver con cosas de la vida cotidiana de las personas ¿Sí? anticipándose en muchos años a una discusión que los propios psicólogos cognitivos particularmente los de radio norteamericanos van a tener respecto de la artificialidad en algunos paradigmas de trabajo en los laboratorios y la necesidad y la necesidad de tratar de acercarse a ese modelo que queremos reproducir de aprendizaje de memoria de lo que sea de la forma más natural o ecológica posible otros colegas en el marco de la historia de la psicología prefieren clasificar historizar esta disciplina haciendo énfasis en campos por ejemplo haciendo ese trabajo es posible identificar contribuciones del campo de investigación de factores humanos obviamente del campo de la computación y de la comunicación del campo de la psicodigüística y el último término de la neurocomputación vamos a ver unos ejemplos muy rápidos para no agotar tanto el tiempo por ejemplo lo del teoría de la información el concepto de retroalimentación aquí tenemos un ejemplo de una contribución ajena a la psicología pero que los psicólogos de la época estos primeros cognitivos logran valorar positivamente e integrar dentro de sus desarrollos los esquemas de pensamiento en la otra parte del mundo tenemos a Bradben trabajando como decían hoy en la mañana a demanda le pedían una cosa muy simple ¿cómo podemos resolver la complejidad de la información que un piloto de un avión de caza bombardero tiene que manipular? tipo como era un buen psicólogo se puso a diseñar estrategias para ver qué pasaba con el procesamiento de la información en este caso cómo se la podía optimizar simplificar y todo lo demás ¿sí? de esa colección de trabajo y de estudios sale este libro un modelo mecánico para la atención humana y la memoria inmediata ¿sí? que es considerado para varios depende del autor que lea como una de las columnas vertebrales de la conformación de esta psicología cognitiva que va a emerger en la década de 50 y 60 lo más interesante también del trabajo de este caballero es que aporta o recupera la noción de información ¿sí? la idea de que estos estímulos físicos que nos bombardean por todas nuestras entradas sensoriales pueden ser transformadas en información y pasar al concepto de pensar a la mente como información ¿sí? eso abre un poco la forma de discutir otro tipo de trabajos o de líneas de investigación ¿sí? otra contribución externa a la cognición o a la psicología cognitiva viene del campo del procesamiento de la información este señor de Closiano nosotros no lo conocemos tanto pero la gente que trabaja en computación y en temas de redes digitales reconoce en este caballero una contribución absolutamente esencial ¿sí? pero hubo psicólogos cognitivos que estuvieron atentos a sus contribuciones y la incluyeron dentro de su trabajo ¿sí? también en la línea de Bradben esto de pensar en términos de información de un cerebro que procesa información ¿sí? lo que decía Shannon entre otras cosas ¿no? es que la función de la información es reducir la incertidumbre sobre determinados acontecimientos futuros y publica este libro una teoría matemática de la comunicación en 1948 ¿sí? todo esto está prefigurando un ambiente muy dinámico donde se está trabajando desde muy diversas fuentes donde además de nuevas ideas hay nuevas tecnologías porque todo esto está permitido justamente para el desarrollo de las computadoras entre otras cosas ¿sí? lo cual va retroalimentando la cabeza de varios de estos psicólogos que se empiezan a desencantar del modelo del conductismo o que vienen trabajando sin tanta apoyatura de otra manera de otra mirada quizás más independiente como vimos en algunos ejemplos y que encuentran aquí formas de vincularse con otros ya vamos a hablar de eso un poquito más este ejercicio que en el video también me sirvió para recuperar algunas contribuciones de autores que han quedado totalmente olvidados este caballero que está ahí se llama se llamaba Bori ¿sí? con ese nombre no tenía mucho destino de ser entusiasmante pero bueno ¿por qué es conocido Bori? si hicieron un curso de historia de la psicología acá y es un curso que los obliga a pasar desde los clásicos hacia las miradas más contemporáneas no hay forma de no saber quién es Bori ¿por qué? porque Bori es uno de los primeros autores de un manual de historia de la psicología que durante muchos años fue el manual ¿sí? hoy diríamos que es un ejemplo de historia celebratoria porque lo que hacía era contar la historia de sus contemporáneos ¿sí? entonces se dice que es celebratoria porque hace mucho esfuerzo en realzar los logros y plantear a cada uno de sus contemporáneos como grandes figuras se explica la historia no por fenómenos sociales o políticos o culturales sino por el esfuerzo denodado de una pinta brillante que contra viento y marea logró imponer su paradigma ¿sí? por ejemplo el mismo ¿de acuerdo? ¿sí? pero si hacemos eso a un lado y no incurrimos justamente en un error que critican los historiadores que es el presentismo juzgar esas contribuciones con las categorías de hoy de 2015 y vemos que otras cosas más hizo este tipo encontramos que iba a la línea de un señor que sí es mucho más conocido que es Alan Turing ¿sí? ¿qué pregunta le interesaba a Bori? él se preguntaba ¿qué tendría que hacer un robot para ser considerado inteligente? ¿sí? en una época en donde los robots prácticamente eran ciencia ficción ¿sí? pero bueno las tecnologías ya estaban dando vueltas entonces uno podía permitirse una pregunta conceptual un experimento mental ¿sí? genera una versión propia similar a la prueba de Turing y la idea o el programa de Bolling de haber continuado trabajando era tratar de que la psicología fuera definida como una ciencia natural ¿sí? que es otra discusión que podemos tener otra idea el propio Turing que no era psicólogo también importante para la conformación de este campo de la psicología cognitiva y de la cognición ¿sí? Alan publica muchísimos trabajos muy interesantes los matemáticos pueden recuperar algunos nosotros recuperamos generalmente este que ya había mencionado e incluso en los últimos años ha recuperado otro que tiene que ver con una disciplina que no tiene que ver ni con la psicología ni con la informática ¿sí? o con la computación él publica este texto de 1950 máquina computadora de la inteligencia y arranca es un paper muy bonito en esa forma que está escrito que dice arregla la primera línea prácticamente diciendo ¿dónde propongo conseguir la siguiente cuestión? pueden pensar las máquinas ¿sí? ya ahí no te engancha ni querés saber más o menos de qué va la cosa dentro de este desarrollo y algunos trabajos que hizo complementarios plantea lo que él llamaba juego de limitación pero lo que nosotros conocemos como prueba de estudio ¿sí? que cada tanto van a ver en las medidas de comunicación de ciencia de un esfuerzo de decir bueno se encontró que el programa Enkir de los rusos no sé cuánto logró sufrir la prueba de estudio es imperativo pero va por ahí este señor entonces también con este trabajo ayudó a transformar las bases de la psicología cognitiva ¿sí? tenemos también psicólogos cognitivos o psicólogos propiamente he dicho que hicieron mucho por marcar la agenda de lo que es psicología cognitiva estos que parecen unos roqueros ahí ¿sí? son Gallander Carl Prieman y este caballero que va a aparecer muchas veces si están leyendo una historia entre comillas oficiales de la psicología cognitiva porque muchas de esas historias oficiales han sido escritas por el mismo que es George Miller ¿sí? George Miller como decía hoy a Levasquez a la mañana es el autor entre muchos autotrabajos de uno muy famoso que se llama el mágico número 7 ¿sí? que es un estudio que reseña a otros estudios sobre la memoria ¿de acuerdo? los tres se juntaron y en 1960 publican este libro que son planes y la estructura del comportamiento fíjense el dato curioso de eso no estamos hablando de planes y la estructura de la cognición ¿ok? todavía cuesta para estos caballeros que me han adelanto norteamericanos escindirse separarse de la mochila que cargan ¿sí? todos estos muchachos se formaron como conductistas o tuvieron mentores conductistas del primer nivel ¿ok? entonces es muy difícil romper con esto de buenas a primeras no obstante si uno lee más allá del título y se mete dentro del libro lo que puede encontrar es que por ejemplo la noción de plana en la que ellos aluden tiene que ver con una guía del comportamiento o que aparece el concepto de imagen todo el conocimiento acumulado y organizado que el organismo tiene sobre sí mismo y el mundo ¿sí? por ejemplo ¿sí? que sí suenan más familiares dentro de cualquier teoría de psicología cognitiva contemporánea más o menos ¿sí? en este libro además ellos evalúan si las ideas psico-amétricas que estaban circulando por todos lados en ese momento tenían alguna relevancia para la psicología futura ¿de acuerdo? en ese marco de contribuciones propias que están aparece también este caballero ¿sí? no es Shomsky de lo cual hay que sacar una enseñanza para ustedes los estudiantes o los que todos estudian ¿por qué nos metemos acá cuando queremos hablar de la psicología cognitiva? ¿qué hizo para que digamos este tipo es un cognitivo? en realidad lo primero que hizo no era tan cognitivo pero sí hizo una cosa muy interesante fue mostrarnos donde el referente mayor del paradigma dominante para la época que era el conductismo radical aparentemente no tenía las cosas tan claras vamos a ponerlo en el cordobés básico ¿sí? como en el uruguayo básico ¿qué hizo este tipo? con mucho menos años que hay por supuesto se acabó de publicar una obra que se llamaba comportamiento verbal escrito nada más y nada menos que por esquina y él lo leyó de pies a cabeza y hizo una reseña absolutamente destructiva dijo esto no explica el libro yo se lo estoy diciendo en tres palabras a él lo dijo mucho mejor y muy fundado ¿sí? esa reseña y por eso decir que ahí hay un valor un aprendizaje para los estudiantes el valor de por qué hay que escribir reseñas o animarse que los primeros ejercicios de escritura sea por ejemplo reseñar el libro de otro profe esta reseña ganó una visibilidad impresionante y le permitió a él a darse conocer justamente en relación a un campo relativamente nuevo que era el campo de psicolímpica ¿sí? es decir empezó a imponer en su agenda su forma de entender cómo se adquiría el lenguaje a partir de la contraposición contra un modelo dominante que estaba simbolizado en la publicación con un trabajo de esquina ¿de acuerdo? vamos más rápido del campo de la neurocomputación y también de alguien que depende del libro que creamos lo clasificamos como un cognitivista de la primera hora o como un conductista que trabajaba de una manera muy particular Donald Hale ¿sí? simplemente para remarcar podríamos hacer este ejercicio que está señalado acá con cualquiera de los otros y veríamos muchos puntos que somos exactos que nos conchamos pero fíjense Donald Hale estudiante de Lash uno de los referentes es cierto heterodoxo pero un referente de los modelos conductistas ¿sí? Lash estudiaba los modelos animales de hecho es uno de los predecesores que terminan los estudios de lesión del sistema nervioso generaba un aprendizaje en animal y evaluaba el desempeño antes y después siguiente a una lesión de un área particular de cerebro ¿sí? podemos discutir después la contribución significativa de ese concepto de grama de Lash que no es tan conductista y se acerca bastante más a los conceptos cognitivistas pero lo que quiero señalar es el recorrido de alguien que se considera un referente dentro de la conformación del entramado que hace la psicología cognitiva el recorrido tiene que ver con raíces en el conductivo ¿sí? y esto es importante haga una nota al margen recuperarlo porque después vamos a ver de nuevo existiendo con esto de las distintas miradas de los historiadores de la psicología en que si hacemos este ejercicio de rastrear la raíz la genealogía de cada momento referente podemos hacer algunos razonamientos muy particulares respecto de una cosa que es central para los cognitivistas a ultranza espero que no sea el caso de los anfitrianes que es la noción de que existe una revolución cognitiva ¿sí? ok ya vamos a llegar a ese punto más para señalar desde donde venían algunas contribuciones de la psicología ¿sí? los psicólogos muchos psicólogos de esa época no tenían miedo a meterse con aparatos y a crear sus propios aparatos ¿sí? en este caso acá tenemos a Rosenblatt viendo un modelo del sistema nervioso ¿sí? un receptor pero hecho con válvulas y cosas por el estilo que no la tecnología de la época ¿cuándo empezamos a hablar de la psicología cognitiva? muchas historiadores coinciden en este caballero a Neyser ¿por qué? porque él claramente usa el término de psicología cognitiva cuando publica su libro en 1967 según muchos historiadores no hay forma de encontrar una referencia específica previa a ese periodo hasta justamente la edición del libro de Neyser ¿de acuerdo? entonces hay muchos historiadores particularmente aquellos que están más atados con una mirada un poco más clásica que señalan que esta nueva psicología se denomina ¿sí? a partir de este trabajo lo interesante de Neyser es que además de este libro publicó otro en 1976 que se llamaba Comisión y Realidad en donde hace una revisión crítica de la psicología cognitiva de su época y donde demanda fuertemente una vuelta a los estudios con las aproximaciones ecológicas ¿sí? que es interesante porque digamos hay todo en el corriente de la psicología cognitiva que va por ahí les leo simplemente para que se ubiquen cómo definía un padre fundador de la cognitiva en su libro a la psicología cognitiva en ese época Neyser define en 1967 a esta disciplina como la psicología que se ocupa de todos los procesos por los que la información de los sentidos se transforma reduce elabora guarda recupera y utiliza ¿sí? está muy atravesada justamente por las contribuciones de las distintas corrientes que venía recién en la época esta nueva psicología otra forma de ver la emergencia de este de este espacio de nuestra disciplina es a partir de la identificación de hechos fundamentales ¿sí? o de algunos indicadores muy particulares hoy hacía algo similar por ejemplo podemos tratar de identificar eventos académicos que pudieran haber tenido un impacto marcando agenda ¿sí? por ejemplo en 1948 el simposio Hickson sobre el mecanismo cerebral en el comportamiento ¿sí? había muchas conductistas dando vueltas por ahí pero también había muchos de estos tipos que después iban a terminar siendo psicólogos cognitivos en 1956 hay un simposio sobre teoría de información donde van muchos psicólogos que después van a recuperar esos aportes en el 59 tenemos el trabajo que les mencionaba más temprano de Chongki la reseña crítica de Chongki al comportamiento de la verdad de la esquina en el 78 unos cuantos años después tenemos el trabajo promovido por las fundaciones Sloan ¿sí? se llamaba reporte de todo el arte ¿sí? que en otros lugares aparece como el informe de ciencia cognitiva ¿sí? donde se le pide al grupo de notables que digan ¿qué es esto? que está emergiendo que está circulando que se está instalando en las academias en los laboratorios bueno cuéntenos de qué va ¿sí? la otra forma es identificar textos referenciales ¿sí? ya hablamos del texto del iceberg del artículo científico de Miller como ejemplo número 7 podemos identificar libros que también marcaron una agenda como el estudio del pensamiento de Brunner ya hablamos del plan de estructura y comportamiento de Miller y colaboradores ya hablamos del primer texto que habla de psicología cognitiva de Neisser ¿sí? o podemos hacer una historia haciendo a vez fáciles en cuándo podemos identificar teorías que se dominan o se presentan en sí mismos como teorías cognitivas ¿sí? y ahí hay un poco ¿por qué? hay algunos autores que creen encontrar algunos elementos vinculados con los que llamamos cognitiva incluso el trabajo de estructuralismo de Victorov o de Diaget con el Diaget no hay duda ¿sí? pero estos dos por ahí pueden ser muchos porque hay algunas más podemos tener propiamente emergencia de términos cognitivos dentro de campos ya consolidados de la psicología de la época como la psicología social entonces nos encontramos con la teoría de la disonancia cognitiva de Féfica por ejemplo ¿sí? y podemos tener por ejemplo nuevas miradas sobre fenómenos como la percepción y el pensamiento y acá aparecen los trabajos de Brunner ¿ok? son todas formas que los historiadores tienen para ir identificando procesos que de eso se trata pensar la historia como algo dinámico procesos que fueron conformando un campo ¿de acuerdo? ¿cómo estamos por acá? porque hasta ahora no dije nada ni de Argentina ni de Uruguay de nada ¿sí? salvo la mención a los doctores que explican las cosas en Cordobés o en Uruguayo no dije nada ¿sí? o sea que estaría defraudando el reclamo de mi anfitrión principal ¿cómo andamos por acá? difícil lo que me he pedido antes ¿sí? andamos más o menos ¿por qué? porque si uno revisa textos de cualquiera de las principales publicaciones latinoamericanas que hagan un esfuerzo por historizar la psicología latinoamericana y quiere encontrar qué se dice específicamente de la psicología cognitiva lo que va a encontrar es poco y nada ¿sí? yo trae algunos ejemplos nada más uno porque si lo agarran por algún pasillo lo pueden preguntar y repreguntar que es el propio Hugo Gartenbach que también está circulando por esta facultad él tiene publicado en el 94 en la revista latinoamericana en psicología una buena revista latinoamericana junto con otro pariado que son Pablo Pamesi una historia de psicología en latinoamérica ¿sí? donde las referencias a la psicología cognitiva son en casas ¿ok? podríamos y podríamos sugerirle a ustedes en algún trabajo contactar al maestro Reynando Alarcón que es una de las grandes figuras de la psicología peruana y que se ha dedicado particularmente a tratar de hacer una historia de la psicología latinoamericana primero de Perú pero de latinoamericana también y él tiene varios trabajos por ejemplo yo les traigo este que es del 2004 creo si no me fallan la vista medio siglo de psicología latinoamericana una visión de conjunto y tratar de ver qué le hizo de la psicología cognitiva latinoamericana ¿sí? ¿cómo podemos venirnos un poquito más cerca en el tiempo y encontrar este trabajo de Juan José Sánchez Sosa y Pablo Valderrama que está publicado en la revista Internacional de Psicología que dice la psicología latinoamericana reflexiones históricas y perspectivas y ellos sí ahí hacen una pequeña mención a la psicología cognitiva en la región y una pequeña identificación primero de parámetros temporales y lo segundo que es lo que le importa a cualquiera cuando quiere conocer la historia es nombres ¿quiénes son los referentes de este campo? ¿sí? ¿ok? porque a partir de eso se puede tratar de generar su propio relato histórico lo que hacen estos colegas es situar el origen de la psicología cognitiva en Latinoamérica a medida de la década del 70 ¿sí? con lo cual no solamente sitúan la emergencia de la psicología cognitiva en Latinoamérica sino que además proveen elementos para explicar potencialmente por qué tuvo ese arranque tan particular ¿sí? o por qué no tuvo una progresión extraordinaria como la que podría uno haber esperado de haberse desarrollado en otro tipo del contexto ¿sí? la década del 70 en esta parte del mundo estuvo atravesada por las dictaduras que atravesaron toda la vida de la sociedad incluyendo la vida de las universidades ¿sí? generando agendas y omitiendo otras como por ejemplo potencialmente podrían ser este tipo de trabajos la otra contribución de estos caballeros en estos trabajos es que nos empiezan a tirar algunos nombres que cada uno de nosotros debería tratar de pastear después para ver si efectivamente es un psicólogo cognitivo o no entonces ustedes no tienen por qué saberlo pero por ejemplo para mí el nombre de Horacio Grimoz que se menciona allí es muy significativo porque es parte vertebral de la psicología científica contemporánea en la Argentina ¿sí? él giró por los lugares de la República Argentina y donde fue creó algún laboratorio formó recursos humanos o alentó a que esos recursos humanos se formaran en el exterior y volvieron ¿sí? pero en mi percepción por ejemplo Grimoz califica más como un psicometrista ¿ok? alguien interesado en hacer pruebas psicométricas como bueno las que generaban bien o de otra naturaleza y evaluar evaluaciones de conductos como inteligencia y todo lo demás no obstante justamente por la naturaleza de ese trabajo algunos como estos colegas que hicieron este artículo lo identifican como un predecesor de la psicología cognitiva de la región ¿sí? lo mismo vale para otros nombres que aparecen allí acá se mencionan por ejemplo autores de Brasil y autores de México por ejemplo ¿sí? estamos pero si tomamos a otros autores por ejemplo al maestro Rubén Ardita colombiano y tomamos cualquier artículo de él porque tiene varios también artículos de historia de la psicología en Latinoamérica yo tomo este donde tiene este título la psicología latinoamericana en el primer medio siglo y cuando habla de psicología cognitiva no coincide en su conversación con la de otros colegas él sitúa la emergencia de la psicología cognitiva en nuestra región en 1980 1990 mucho más tarde de lo que le están planteando los otros dos colegas que publicaron en la revista Internacional de Psicología ¿sí? ahora más allá de que él se corra en el tiempo sí es interesante por ahí algunas menciones que hace por ejemplo él recupera que Piaget claramente fue una influencia importante en la conformación de la psicología cognitiva en la región ¿sí? él identifica países en donde la psicología cognitiva tomó estas contribuciones Brasil Argentina México y Colombia ¿sí? recupera la obra de Vygotsky por ejemplo también ¿sí? menciona países que para los otros autores no están ni siquiera en el radar por ejemplo Puerto Rico Venezuela y Guatemala ahora a diferencia de los otros colegas y una cosa que uno le podría reclamar a Rubén acá es que no hay una cita ¿sí? yo no sé si esto es una apreciación personal de Rubén que no me extrañaría porque como un tipo tan conocido y además ha viajado mucho por esta región tiene información de primera mano de la psicología argentina por ejemplo era cercano a Brimondi es cercano a gente que todavía sigue siendo un antecedente importante cuando tenemos que pensar en psicología científica y comportamiento en Buenos Aires y en Argentina como Alba Bustanca o sea que es probable que buena parte de esta reseña que él hace venga de este tipo de interacciones pero no es lo que un servidor profesional necesita o demanda ¿sí? nosotros necesitamos datos necesitamos ubicarnos temporalmente y saber por qué nos estamos ubicando temporalmente allí ¿sí? necesitamos identificar a los autores para poder rastrear la obra de los autores si es verdad lo que me están planteando si me lo presentan como antecedentes de la psicología cognitiva si yo puedo confirmar esa hipótesis o no a través de la revisión de la obra de esos autores ¿sí? por ejemplo yo podría hacer y de hecho les invito a que lo hagan una revisión sistemática del trabajo de Mauricio Papini de los trabajos de Mauricio Mauricio es un investigador argentino que emigró en Estados Unidos y que se dedica a la cognición comparada ¿sí? es brillante su trabajo de Mauricio pero cuando era un tipo mucho mucho más joven y todavía no daba por los pampas publicó una serie de trabajos consecutivos donde hace una historia de la psicología experimental en Argentina arrancando desde el sabermiento me diría ¿sí? en la forma en que hace la priorización pero es interesante detenernos acá que creo que es el segundo de esa serie donde analiza la psicología experimental argentina entre 1930 y 1955 para ver justamente en esas coordenadas temporales si hay coincidencias con lo que estamos viendo o lo que vimos hace un rato que ocurría en la psicología norteamericana por ejemplo ¿sí? sí volvemos atrás con las cuentas de Filipinas y nos ponemos a ver hablábamos de que entre la década del 30 y el 50 60 particularmente en Estados Unidos hay una gran movilidad incorporación de conceptos de distintos campos contribuciones propias psicólogos que vienen del conductismo y se pasan a la psicología cognitiva etcétera etcétera ¿sí? lo que queremos ver acá lo que queremos ver en este ejercicio de comparación es ver qué pasa en estas nuevas coordenadas temporales en Argentina vamos a ver qué pasan cosas a mucho menor escala y vamos a poder obtener la oportunidad de ratificar algunas otras como por ejemplo nuevamente va a aparecer en este trabajo RIMOL y la psicometría y algún trabajo más haciendo ese esfuerzo uno podría por ejemplo decir bueno a ver vamos a analizar la obra específicamente de RIMOL en el caso de que quisiéramos hacer una historia de psicología cognitiva en Argentina y podemos encontrar un trabajo como este ¿sí? de Ello Carpintero Ello Carpintero es un catedrático psicólogo español un historiador profesional de psicología que además fue amigo personal de RIMOL entonces podemos encontrarnos con que él hace una evaluación de la obra de RIMOL y analizando la obra de RIMOL podemos tomar una decisión y decir sí es válido considerarlo un antecesor de la psicología cognitiva bonito trabajo psicología matemática psicología y psicometría trabajo de memoria y algunas otras cosas más ¿de acuerdo? más cercano y ya tomando gente que son sus profes hay nombres conocidos para ustedes me costó encontrar esto tenemos este historia de psicología cognitiva en Uruguay hasta la creación de la cátedra de psicología cognitiva en la facultad de psicología de la Universidad de los Repobles más que un título es una reflexión en la historia profesional de la psicología este tipo de trabajo se dice que cumple una función que es reafirmar la identidad ¿de acuerdo? son típicos y de hecho en Argentina podríamos encontrar varios parecidos son típicos en contextos donde un área todavía tiene sus límites difusos ¿si? y necesita plantarse frente un escenario por ahí adverso puedo decir o complicado bueno ¿ok? pero en este trabajo como ustedes pueden y creo que hay otros ¿si? no me dé tiempo para editarlos pegamos acá en este trabajo ustedes pueden tratar de rastrear cuáles son los orígenes de la psicología donde hay en su propio país ¿si? y poner en tensión ¿si? porque no podemos tomar literalmente lo que dicen nuestros colegas no por más que lo carramos mucho a todos todo el equipo pero podemos poner en tensión porque justamente como les decía muy temprano no hay una historia hay varias ¿si? a veces uno puede encontrar evidencia que vaya en la línea de lo que sugieren los colegas a veces puede encontrar uno un nuevo origen de la psicología cognitiva ¿si? eso es lo interesante de meterse en los archivos o de revisar la obra de un autor o de unos colegas con otras herramientas conceptuales ¿si? entonces me quedan pocos minutos ¿cómo estamos hoy? ya para empezar la curva final la etapa de perspectiva el desafío de la psicología cognitiva hoy podemos decir que la psicología cognitiva es un amplio campo preocupado por todo esto que está en memoria percepción atención reconocimiento conciencia neurociencias si le preguntamos a un científico que no viene de la psicología se va a dar a él pero para nosotros la neurociencia es nuestro territorio ¿si? ¿ok? representación de conocimiento desarrollo cognitivo lenguaje pensamiento inteligencia artificial y humana ¿si? y esta es una definición vieja ¿si? esta es un manual típico de psicología cognitiva que van a encontrar por ahí podemos traer alguna más nueva y seguramente vamos a ver que esa definición se amplía ese espacio todos estos temas están en cualquier laboratorio de psicología cognitiva o cualquiera que esté en un laboratorio de psicología cognitiva tiene la intención de en algún momento decir ¿si? ¿por qué no hacemos esto? ¿si? me imagino una reunión de grupo en el laboratorio de CICI y decir ¿si? ¿por qué no arrancamos una línea nueva de capacidad y la tensión y ya le cargó y se le paga unos pelos así y dice no otra más pero hay mucho para hacer ¿si? podemos trabajar sobre conciencia lo bueno de esto además es que son todos áreas solapadas con otros campos ¿si? porque alguien que trabaja en conciencia en un laboratorio de psicología cognitiva no tendría ningún problema en trabajar con alguien que hace filosofía de la mente o en alguien que trabaja en cognición animal porque ahora estamos discutiendo desde la cognición animal si esto también es factible ¿si? bueno memorias imágenes mentales desarrollo cognitivo aquí central ¿si? pienso por ejemplo en un trabajo de un amigo mundo que es Sebastián Dilvina todo lo que está haciendo para estudiar en Argentina el efecto de la pobreza sobre el desarrollo cognitivo cómo podemos revertir el efecto de la pobreza y lo que hacen otros colegas que van en línea de él como Marta Fada y algunos otros más y es esencial ese trabajo ¿si? es esencial todo lo que tenga que ver con pensamiento y formación de conceptos obviamente todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial nosotros como psicólogos y particularmente como psicólogos paumínticos tenemos mucho para hacer ahí mucho para aportar ahora vamos a meternos con las tensiones ¿si? ya hablamos de esto podemos pensar que la psicología cognitiva constituye un paradigma como plantean varios autores de la historia de psicología hay algunos autores que dicen que sí y hay otros que dicen que no por ejemplo de los que dicen que no uno que se destaca se llama Thomas Ligy ya les voy a mostrar una foto de él Thomas Ligy es un historiador profesional de la psicología y también es un psicólogo cognitivo lo cual hace mucho más valioso su mirada crítica respecto a la disciplina ¿si? él dice que no porque se aplica a las categorías de quien propone justamente el concepto de paradigma que es este señor Kun él dice no a ver ¿cómo define Kun un paradigma? un paradigma tiene dos elementos una matriz disciplinar o conjunto de presupuestos filosóficos y un ejemplo compartido ¿qué pasa si yo busco estos elementos con una psicología cognitiva? y dice yo encuentro una matriz disciplinar nebulosa y no veo un ejemplo compartido ¿si? hay montones de psicologías cognitivas por todos lados en la opinión de Ligy ¿si? entonces para su mirada que es compartida por varios la psicología cognitiva no es un paradigma en el sentido de este caballero ¿si? pero eso no le resta valor lo único que hace es destacar que es un campo en plena emergencia que está metiendo eso con todo de que eso a lo mejor tiende a la fragmentación ¿si? pero uno no le resta valor ¿de acuerdo? porque ese es otro elemento sobre el cual hay que estar avertido a veces nos vamos a encontrar con colegas que se valen de esta evaluación pero para disminuir las contribuciones de la psicología cognitiva ¿si? la otra pregunta de Millón ¿hubo una revolución cognitiva? este es Tomás Ligy ¿si? ¿qué dice Tomás Ligy? ¿no? ¿por qué? y el racionamiento de él es bastante interesante pero un poquito sesgado ¿si? ¿por qué? porque él analiza particularmente lo que pasa dentro de su propia tierra Estados Unidos y él dice que y de hecho él propone este término él habla de comportamentalismo es como una integración una síntesis del conductismo y la comunicación ¿si? porque él plantea que en realidad en Estados Unidos se siguió adelante con un nuevo lenguaje es verdad un nuevo modelo y nuevas preguntas ¿si? pero la finalidad era la misma gente para él se seguía haciendo lo mismo que proponía un conductista describir predecir y controlar el conducto y además él seguía haciendo de la misma manera aplicando rigurosamente un método experimental trabajando en laboratorios ¿si? ¿ok? entonces lo que encuentra es que hay un denominador común en la metodología de investigación en la forma de definición de las variables que es particularmente muchas variables cognitivas que ramos o no remiten a conductas observables ¿si? entonces para este colega y para varios más la revolución cognitiva como tal fue una ilusión o un mito dice ¿si? una continuidad no sin sobresalto pero es una continuidad la gente siguió trabajando haciendo experimentos preguntándose sobre cosas clásicas introduciendo preguntas nuevas de verdad ¿si? definitivamente siempre que fuese posible ¿si? y eso es lo que le lleva a él a pensar que no hubo esto lo llamamos revolución cognitiva ahora no es una pregunta sencilla que a mí consiguió un nodo rápidamente sin generar mayor discusión por ejemplo acá tiene un trabajo relativamente reciente del 2009 acá hay dos colegas una cosa muy interesante que hace la revista de psicología y la sociedad británica de psicología una a favor y una en contra y cada una de sus razones y su argumento de por qué la revolución cognitiva es un mito siéndose por ejemplo acá dice Sandy Hops piensa que el término es impreciso y que no ayuda y en contrapartida Jeremy no sé cuánto Burman dice desacuerdo pero los mitos que busquen el artículo van a ver a favor y en contra argumentos que van algunos recuperando lo que dice Dixie particularmente Sandy Hops y otros que aportan todo tipo de mirada tenemos otra mirada que es la de los propios protagonistas ¿si? este apóstol caballero es George Miller joven ok y él dice la revolución cognitiva en psicología fue una contra-revolución ¿si? y no lo dice una sola vez lo dice cada vez que tiene oportunidad como por ejemplo en este artículo que lleva el subtítulo la revolución cognitiva una perspectiva histórica y que yo los invito a hablar porque estaba casi abierto seguramente van a encontrar incluso hasta traducciones en español y es claramente lo que llamamos al principio una historia celebratoria como los yo y mis colegas luchamos contra viento y marea para imponer este nuevo paradigma que es lo que viene importante y significativo ¿si? es otra mirada otra posibilidad de explicar el mismo fenómeno histórico con otros argumentos con otras agendas ¿si? pero que es válida si uno está advertido lo puede trabajar seguimos tratando de ver cómo están las cosas hoy hablamos de unidad en la diversidad ¿si? la ciencia psicológica parece más un ropecabezas que una figura definida parece más un racimo de ámbitos con pocos ninguna comunicación entre sí que un conjunto homogéneo en torno a un núcleo conceptual y metodólogo esto lo dicen unos colegas españoles casi al cierre de un manual contemporáneo de la historia de la psicología cuando hacen un balance de para qué estudiar la historia de la psicología y cómo está la psicología ahora tranquilamente este balance esta conclusión que ellos hacen en relación a la psicología en general lo podríamos tratar con algunos matices al campo específico de la psicología de la psicología ¿si? vamos a poner en tensión después nos agarramos a las guías con el tema de la psicología entonces retomando lo de la diversidad hay algunos por otro lado que dicen que esta diversidad es más aparente que real ¿si? porque dicen existe y se puede seguir a través de toda la historia de esta disciplina un núcleo básico de identidad ¿si? que está presente en todo el proceso formativo de todos los psicólogos estudiamos donde estudiamos en Córdoba acá en donde sea ¿si? que socialice y capacite como psicólogo y esto que a muchos de nosotros por ahí nos va a ser ruido por el sesgo que además permite el ejercicio profesional ¿ok? un desafío que tenemos nosotros que para ahí no tiene otras disciplinas que nuestra ciencia como dice o claro como dicen algunos otros historiadores como decía un gran maestro de la Argentina que era el maestro Alberto Guilanova tiene un carácter bifronte tiene dos caras es ciencia y es profesión y si nosotros no tenemos en cuenta esa doble singularidad a la hora por ejemplo de diseñar un plan curricular corremos bien o tenemos todos profesionales o tenemos todos académicos ninguna de las dos soluciones es la óptima sobre todo en nuestra región que es lo último que vamos a discutir después ¿si? hay los puntos compartidos el carácter científico de la psicología y el carácter empírico de nuestro estudio ¿si? más allá de la variedad de métodos hoy podemos hacer métodos cualitativos cualitativos métodos mixtos lo importante es elegir el método adecuado en función del problema que tenemos frente ¿si? y no creer que con un martillo podemos arrojar todo eso es fundamental una pequeña discreción para que se quedara el interés a que hablemos de metodología también pero otro curso o sea otra cosa psicología contemporánea entonces pese a todo este pluralismo no obstante dicen algunos autores y podemos discutirlo el eje de nuestro tiempo pasa por la psicología cognitiva y las neurociencias pasa por una mente cerebramente fundada y experimentar en este investigador ¿si? eso puede generar mucho ruido en mucho lo que está en el gran pero bueno esto es para discutirlo para pensarlo ¿si? esto simplemente simulíamos varios indicadores ¿si? entonces nuestra psicología actual presenta el organismo metodológico el organismo tecnológico pero pero hay un dominio de este enfoque neurocomitivo o de la psicología cognitiva ¿si? que no lo veamos tan fuertemente marcada en nuestra región es otra cosa ¿si? pero cuando empezamos a volar con otros indicadores y salimos de nuestra región vemos que esto que les acabo de describir es bastante así la psicología y la psicología cognitiva entonces han pasado de ser como dicen algunos estudiadores una pequeña ciencia con momento de presencia en el mapa de las disciplinas profesiones a una gran ciencia con reconocimiento en todos los contextos ¿si? sobre todo fuera de nuestra región ¿ok? sobre todo fuera de nuestra región ¿qué elementos podemos tomar para considerar que esto que les estoy diciendo como lo dicen a otros colegas es cierto a nivel de credibilidad bueno hoy ya le hablaba de tomar en cuenta elementos que hacen a la institucionalización de la disciplina estos son elementos que hacen a la institucionalización de la psicología cognitiva que identifiquemos dentro de las universidades cuántos programas de formación de grado y posgrado tienen contenidos cognitivos que identifiquemos sobre volumen de revistas publicadas cuántas revistas son específicas de psicología cognitiva y si nos quedamos cortos en eso que cuantifiquemos cuántos artículos específicamente tienen que ver con psicología cognitiva con las palabras claves que tengan que ver con temas específicos de psicología cognitiva o elementos más sociales cuántas sociedades existen de psicología cognitiva y cuántos congresos internacionales son específicos del área o dedican sesiones enteras a temas de psicología cognitiva y vamos a ver que todos estos indicadores que hacen lo que hoy llamaríamos cienciometría o bibliometría se van a decir se disparan son indicadores de que esta área está consolidada y creciendo pesa toda la diversidad es muy parecida así que creo que este listado provisorio podría generar en ustedes cierto nivel de digamos de acuerdo ok vamos rápido si aquí tengo tiempo a las preguntas primer desafío formación y investigación yo lo vengo diciendo desde que llegué acá como evaluador de esta y vamos a seguir insistiendo sobre eso es una realidad en toda la región necesitamos trabajar para que los diseños curriculares nuestros contemplen una adecuada formación en metodología y en investigación esta facultad fue sede de parte de esta discusión hace un poquitos años en el primer encuentro de unidades académicas de psicología y gestión pública en latinoamérica esta casa fue anfitriona y organizadora de ese encuentro gente como claro en el caso del representante que se dedicó a ese tema específicamente de formación de la formación del doctor Juan Carlos Molina vinieron justamente a discutir a plantear que esto es fundamental tenemos que seguir trabajando en formación metodología y investigación es una deuda que atravesa toda América y que se viene revisando discutiendo desde el 2001 lo cual no hacemos que marcar que estamos perdiendo tiempo gente porque el diagnóstico ya está hecho hace rato por la sociedad interamericana de psicología por colegas mexicanos y españoles como queda reseñado en este número especial de la historia mexicana de psicología por colegas de la región el diagnóstico está hecho y se ratifica con el paso de los años lo que falta es pasar a la acción a diseñar específicamente contenidos curriculares que tengan que ver con la formación en esta área opciones hay varias podemos discutir los dispositivos después un ejemplo de por qué es importante esto todo lo que estamos viendo hoy en tema de diferencias individuales diferencias culturales y procesos cognitivos ¿sí? ¿ok? elementos que consideramos universales en psicología y en psicología cognitiva hoy tienen que ser revisados justamente porque empezamos a tener los primeros reportes respecto a las diferencias culturales por ejemplo todo lo que es el campo de la economía del comportamiento o de la neuroeconomía hay cosas dentro de mi propio país que hay diferencias entre cómo procesan las pérdidas y las ganancias los porteños a cómo procesan las pérdidas y las ganancias los miembros de la comunidad del norte de Argentina que es una comunidad aborigen por ejemplo hay diferencias culturales dentro del mismo país ¿sí? entonces tenemos que ponernos a revisar eso ahora para poder revisar eso tenemos que tener una sólida formación en metodología y investigación lo mismo para la cuestión de la percepción hay diferencias culturales en el tema de la percepción ¿ok? el otro desafío que es un desafío global y que a nosotros nos interesa particularmente tiene que ver con el tema de la ética de la investigación ¿sí? con la influencia la larga influencia del comportamiento deshonesto o de la corrupción ¿sí? esto también tiene que ser trabajado desde el grado ¿ok? lamentablemente los ejemplos de malas prácticas o de prácticas deshonestas en investigación en psicología vienen en el campo de la psicología cognitiva ¿sí? como este caballero holandés Stapel que es un psicólogo social muy reconocido hasta que se descubrió que falsificaba sus datos ¿ok? o hay muchos estudios que utilizan el paradigma del priming por ejemplo que es un paradigma muy generalizado del tronamiento de la psicología cognitiva en donde lo que se ha descubierto es que ha habido un uso inadecuado del paradigma o directamente ha habido falsificación de datos ¿sí? afortunadamente la propia comunidad ha reaccionado para hacer estos ajustes necesarios como ocurre en cualquier ciencia ¿sí? entonces tenemos iniciativas como la iniciativa de la ciencia psicológica de hacer un registro de estudios experimentales tenemos iniciativas de las propias publicaciones científicas que van sugiriendo mecanismos de autoevaluación y de revisión sistemática es decir hay elementos para trabajar eso pero de nuevo tendría que ser algo más sistemático y que podamos trabajar desde el grado el otro desafío que es un desafío global pero que en mi opinión compartido con nuestros colegas y por eso estamos haciendo un esfuerzo en varios eventos académicos de la región tiene que ver con que los psicólogos sepan comunicar lo que hacemos ¿sí? gran parte de los problemas que existen en Argentina no sé en Uruguay pero me lo se imagina pero gran parte de los problemas que existen en Argentina con respecto a la psicología es porque si uno dice psicología la representación que tiene cualquiera desde Doña Rosa hasta alguien que define en un escritorio una política de salud mental mentalidad de adicciones es que psicología es psicoanálisis ¿ok? eso no es bueno ni malo el problema es que eso se da la forma de pensar qué tipo de solución yo como académico le puedo ofrecer sobre todo a la decisión de políticas públicas ¿sí? en el caso de mi país la agenda de trabajo en temas de salud mentalidad de adicciones es una agenda que reclama ahora intervenciones comunitarias por ejemplo y soluciones que tengan que ver con soluciones de grupo ¿sí? el trabajo típico de consultorio no tiene cabida para ese decisor de políticas públicas entonces cuando yo como psicólogo voy aunque le digas mire soy el director de laboratorio de psicología y tenemos antecedentes en mi grupo de investigación sobre biología y el consumo de alcohol en adolescentes y los procesos cognitivos que están asociados no procesa eso procesa bla 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 psicoanalista hablando bien bla 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 viene a pedirme plata bla 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 ¿ok? de nuevo pero es un desafío que tiene que ir con esto ¿cómo logramos comunicarle a todos los demás que lo que nosotros hacemos es ciencia? y que lo que hacemos es de una naturaleza tal que ofrece soluciones empíricamente fundadas para problemas de la sociedad y en el caso mío y en el caso de ustedes eso es más grave todavía y más importante porque lo que hacemos es posible porque el público lo hace posible ¿sí? la sociedad lo hace posible somos actores yo soy producto de la universidad pública ¿sí? tenemos una obligación moral el tema es convencer a otros actores de esa sociedad de que lo que podemos hacer es una contribución significativa entonces ahí hay un trabajo importante para nosotros comunicar lo que hacemos como psicólogos ¿sí? a nuestros propios pares a los actores que toman decisiones de políticas públicas es fundamental y a doña Rosa al pueblo en general ¿sí? que así está más informado y puede decidir mejor respecto de qué práctica es más conveniente para ellos o qué tipo de soluciones le pueden reclamar ellos a los gobernantes ¿sí? ha habido un ejemplo ahí de un buen comunicado pero respecto a casos si tienen la charla más lo cual me lleva lanzado el tema de políticas públicas basadas en evidencia ¿sí? nuestra región no voy a meter en detalle con el hueco no quiero meter la gamba la pata como decimos en Córdoba pero en mi país tenemos una larga tradición de políticas públicas no basadas en la evidencia ¿sí? viene fulano ganó las elecciones y dice bueno, ¿saben qué? el tema de salud mental lo vamos a encarar así ¿por qué? bueno, esto es lo que me dijo mi consultor acá bueno, pero ustedes pidieron opinión en la Universidad de Digestión Pública del país que serían los primeros actores la verdad que no se me ocurrió bueno se va jurando viene me engaño bueno la política pública nuestra no vamos a hacer lo que hizo el otro porque era de otra camiseta nosotros somos reubes así que la política pública nuestra va a necesitar el tema de salud mental nueva pregunta ¿por qué? ¿cuál es el fundamento? no sé ¿ok? Argentina tiene una larga tradición de políticas que no están basadas en la evidencia ¿sí? son políticas que tienen que ver con educación que tienen que ver con salud sexual y reproductiva por ejemplo ahora que la veo Karen sentada por allá el tema de violencia por ejemplo todos son campos en donde nosotros nuestra disciplina tiene montones pilas de investigaciones y si no las tenemos tenemos la capacidad para producir nuevas investigaciones ¿ok? entonces este es un desafío central tratar de convencer a los gobiernos locales regionales de que podemos hacer contribuciones significativas a las políticas públicas basadas en evidencia en esto por suerte no estamos solos ¿sí? porque ya hay elementos a nivel global que demuestran que las contribuciones de la psicología son significativas ¿sí? les doy dos ejemplos muy rápidos Reino Unido que tiene su unidad de conducta ¿sí? y Estados Unidos la administración de Obama que cuando vio la unidad de conducta que tenía su parte el reino de la psicología yo quiero un igual ¿sí? y puso una neurocientífica muy joven al frente de la unidad de conducta de comportamiento de la Casa Blanca ¿sí? funcionan de manera distinta porque la administración el diseño del gobierno del Reino Unido y del gobierno norteamericano es distinta pero la finalidad es la misma acercar soluciones empíricamente fundadas a problemas cotidianos les doy otro ejemplo más reciente pueden rechiflar si quieren pero es para que lo tengamos atento Banco Mundial que ha tenido mucha influencia en nuestra región Banco Mundial acaba de editor un informe que se llama Mente, Sociedad y Cerebro donde enmarcan cuáles son las contribuciones de la psicología la economía y de otras ciencias sociales y comportamientos justamente al campo de las políticas públicas y la marcan como un insumo o sea publican ese material como un insumo para los gobiernos pero incluso por un insumo como a ellos mismos porque dicen que se han descubierto justamente gracias a la psicología y a otras ciencias sociales que buena parte de sus proyectos o programas de intervención fracasaron porque los técnicos de Banco Mundial no incorporaron el conocimiento del campo de la psicología por ejemplo las diferencias culturales y ese tipo de cosas ¿ok? las organizaciones en las también en esta línea esta es la propuesta de la Osociación por la Ciencia Psicológica que se llama Ciencia Psicológica en Interés Público en mi país hay algún ejemplo aislado de interés de tratar de capitalizar la experiencia del ámbito de las universidades y los hospitales públicos por ejemplo la Dirección Nacional de San Rumentario de Adicciones hizo esto sistematizó todo lo que se sabía sobre salud de las direcciones en hospitales y universidades no ha ido del otro paso ¿qué hago con esa información? pero tenemos un lindo librito ahora algo cerrando entonces lo otro que nos falta como demanda y como psicólogos como un tío es siguiendo un poco a este caballero que se llamaba Irwin Alman es tratar de avanzar en esto investigación de un compromiso social ¿sí? la idea es que estudiantes de grado empiezan muy tempranamente a tener un fuerte compromiso con el conocimiento un fuerte compromiso con la profesión pero particularmente decía Adman un conocimiento socialmente responsable ¿sí? él se planteaba que cualquier diseño curricular de psicología debía apuntar estos objetivos educar a los estudiantes en los problemas de la sociedad procurar que vivieran de primera mano los temas sociales de su comunidad y dotar a los estudiantes de la experiencia y de las habilidades para hablar sobre esos problemas sociales ¿sí? menos teoría más práctica ¿ok? pasar al laboratorio donde estás cátedra a nuestros institutos no sé cuánto no me cambia en función de qué universidad esté buscando con todo lo que tenemos como información a ustedes y por ustedes y a través de ustedes a la sociedad ¿ok? eso sería genial lo último porque ahora no me pedía perspectivas yo empecé con una cita de Stephen Foggin voy a cerrar con una cita de Niels Bohr o sea que de psicología casi ¿qué decía Niels Bohr? las predicciones son muy difíciles especialmente si son sobre el futuro ¿ok? así que con eso vamos a tratar de tener como le digo yo a muchos de mis compañeros en mi facultad una mirada optimista ¿sí? se ha logrado mucho particularmente en esta región el hecho de que en esta semana estemos cerrando y celebrando un periodo que ha estado marcado significativamente y se los puedo decir como observador externo objetivamente por grandes logros de esta comunidad en temas de investigación nos hace pensar que lo que queda por delante no es puesta arriba ¿sí? tampoco es todo llano ¿ok? pero hay mucha capacidad instalada en la región gente tenemos si nos apuntamos como les decía yo al principio simplemente indicadores objetivos cantidad de grupos laboratorios esto la interacción las redes ¿sí? las puentes de comunicación la movilidad estudiantil yo que trabajo en temas de relaciones internacionales la movilidad de docentes acá hay una colega argentina que justo esta semana estaba en un curso para algunos alumnos de ustedes si juntamos todos esos indicadores si además evaluamos la capacidad de los investigadores que están al frente de todos estos grupos de estos laboratorios lo que uno puede avizorar es un futuro optimista ¿sí? hay mucho trabajo por hacer ahora lograr que esta incertidumbre se reduzca también demanda laburo trabajo ¿sí? no solamente del profe que está sentado ahí o del Luis que se acaba de levantar o del Majo que acaba de andar por ahí lo que va a subir la conducción de los estudiantes también ¿sí? eso es importante en mi universidad acá en Chile en Brasil lo que necesitamos es que los futuros psicólogos seamos psicólogos hincha quinotos ¿sí? que todo esto que le dice un profesor que viene abajo no se lo tome como una verdad si usted diga ajá dijo esto no le dijo esto después le voy a preguntar si es verdad o no lo voy a ratificar o sea que rompan los kilotos que alteren subviertan el orden si duden de todo y eso seguramente ya hay garantía para que la mancha que ya tenemos en estos últimos años no se detenga ¿sí? un gusto gente pregunto ¿preguntas? Javier en lo último me dijo así que por lo menos le voy a preguntar ¿alguien sallado uno con uno desde la hostesa ¿dónde está Vicente? ¿dónde está Vicente? ¿puedo hacer un comentario? por favor adelante bueno estoy muy de acuerdo con la hostesa de la diversión solamente a 85% y claro no voy a referir a 85% que es mucho mejor que yo les podría decir y estoy muy de acuerdo sobre todo el impacto de la tu historia es muy rica mucho más rica que eso mucho más evidente de la historia que estamos hablando parece que podemos usar te lo agradezco creo que usted dice una omisión una omisión importante de un personaje que nombraste y nombraste mucho que es una construcción que quizás explique por qué le cree tanto alí que es la construcción de Turing técnica misma la propia artículo fundacional de 33 es un artículo de matemática básicamente pero no de Turing a la pasada de Turing que inventa de computación de computador programable así como y eso genera una serie de ramificaciones que uno puede ver en todos los distintos quizás en los racimos de ese árbol el cognitivo que uno ve en este nivel o si lo corta dependiendo de donde uno lo corta es saber la res en el fondo y es que lo que quizás explique lo común de la ciencia cognitiva cuando se volan ya no solo de la ciencia cognitiva es el uso de la noción de que tenemos modelos mentales procesamiento de información de las estructuras mentales de la información y en el fondo es una forma de computacionalismo porque acá la opción es que los coleccionistas son computacionalistas no son los del sistema dinámico los emodios dicen que no pero también son o sea en el fondo esa visión del problema de resolver que es como manejar el conocimiento como si algunas máquinas o seres vivos humanos lo que sea manejan almacenan adquieren los sentimientos ese es el problema ese es el elefante de las áreas que nadie quizás nombra ahora pero en el fondo es ese porque define un cuerpo consistente y lo que a mi juicio hace diferencia con el paradigma yo que sé paradigma esa palabra sorprendida incluso demasiado pero lo que hace diferencia con el conductismo es que el conductismo no admitía por más que uno decida se vayan usando la caja de esquina para hacer el experimento pero igual uso el comportamiento lo dice el propio John que en la reseña del libro de esquina uso el comportamiento no como último objeto de estudio sino como variable como cosa que puedo observar pero lo que me interesa es lo otro lo que está dentro de la misma hay un último comentario claro que es que por eso mismo creo que está bien el llamado a la acción y a la práctica pero siempre hay que tener un poco de teoría porque si no la acción porque hay una cosa que viene con esto de la nueva neurociencia de los neutros que es esa cosa de que neuro ya me lo indican ya estaba yo soy un neuro no sé qué y ya te vendo algo porque tú eres un neuro y vos lo puedes comprar yo creo que es una época muy experimental para el neurociente justamente para lograr unificar esas cosas que parecen tan simples pero que estamos mucho más dentro de lo que pensamos creo que a veces vos lees neurocientíficos diciendo que el futuro de esa predicción tan difícil y parecen los físicos del siglo XIX o algunos físicos del siglo XIX diciendo ya está lo tenemos todo si esto está acá es jugar y cobrar yo creo que va a haber muchas sorpresas que son teóricas entonces quizás haya también que tener gente en la práctica pero con un fuerte contenido teórico fundamentado de que es lo que está haciendo porque está bien pero creo que Juan está haciendo punto para ser el que haga la conferencia y inaugurar el próximo año igual de nuevo por eso quería hacer también énfasis en que no hay un interés y no hay barras por ejemplo esta afirmación es conductiva y en realidad no hay son millón y de hecho hay conductiva de por año y si ponemos y la actrina es muy difícil decir esto es un conductivo tradicional y esto es un conductivo que ya es no lo mencioné ahí pero es todo es muy difícil es un conductista radical que no lo ve pero es un conductista lo de la neurociencia yo creo que yo creo que tiene el mismo problema que yo voy a enseñar respecto a la psicología de mi tío significa que puse esto no hay una gran fragmentación la neurociencia va a nivel molecular a sistemas yo creo que es muy difícil que vaya a haber la neurociencia va del nivel molecular a nivel de sistemas entonces es muy difícil que ahí encontremos la respuesta que hay interrogante o una teoría unificadora yo creo que no la encontremos Aníso capaz que pique de pragmatista yo decir bueno a ver me pongo la mirada para resolver este problema no es mi trabajo pensar en el gran rompecabezas de la cognición para explicar por ejemplo para decir algo el consumo de alcanos adolescente lo que tratamos de hacer yo mis colegas y los otros miembros del equipo es bueno a ver bajo estas condiciones que puedo resolver este fenómeno que es absolutamente complejo de hecho yo tengo colegas en donde ahora que veo que está Lupi allá atrás en donde la pregunta es y lo social sobre el consumo de alcohol como interviene porque yo puedo resolver bueno el tema de la inclusividad autocontrol toma decisiones ahora explicarme si esa variable se expresa de la misma manera cuando el constructo digamos la red social es de determinado valor o de determinada característica entonces empiezas a encontrar trabajos que son intersección entre psicología social psicología cognitiva métodos cuantitativos métodos cualitativos y son cosas interesantes que te hacen replantear por eso por ejemplo planteaba el tema de que una dificultad que tenemos es de las diferencias culturales y por eso capaz que no tenga los elementos y si menos aporte otra orientación u otra rama de la psicología igual lo único recorso porque él es representante de la psicología o sea si hay un área de la psicología en el cual hay que reconocer las contribuciones teóricas y metodológicas es la psicología social hay mucho para aportar lo demás sí revisémoslo qué sé yo el IGI por eso yo señale es una forma de hacer historia de la psicología el valor que tiene el IGI en ese caso es que él sí es psicólogo cognitivo en el día a día entonces es interesante que un psicólogo cognitivo se pueda apartar del típico recato que haría un George Miller que dice sí luchamos contra viento y marea que nos impusimos a esos malditos conductistas a un tipo como el IGI que dice miren no en realidad la realidad es mucho más compleja tiene muchas capas tiene muchos matices y muchas contribuciones de la historia interna y de la historia externa y esta es la psicología que yo creo que es yo por eso por ahí respeto más al IGI como referente del ámbito de la historiografía y algunos otros autores que por ahí contribuyen significativamente también a poner en tensión estos factores por ejemplo Dasinger o algunos otros referentes de historiografía que te obligan a mirar la psicología con factores externos a resignificar nuestras prácticas a repensar los laboratorios como espacios por ejemplo de dinámica de la ciencia y particularmente en caso de nuestra dinámica de la psicología pero bueno nada nos vamos a encontrar otro tipo de historiadores de hecho yo invito habría que hacer un buen tackle a Hugo Clape que nos diga como historiador profesional de la psicología y uno muy reconocido en la región si estas categorías se pueden aplicar y qué opinas al respecto ¿alguna pregunta más de alguien que hable menos que Juan? a ver yo me interesaba el tema de las políticas públicas esa parte es la que afirmaba que es interesante que la psicología pudiera o pueda aportar evidencias ¿no? o lo que dice si los gobiernos y que cada uno se runda en lo que yo hace eso alimento regionalmente de su pie como para tomar acción y reaccionar su política ¿de qué evidencia estaríamos hablando? si pudieras dar un ejemplo para pensarlo porque en verdad a veces uno se va formando en psicología y uno en la formación va como convenciéndose de ciertas cosas que empiezan a ser como evidentes para otros cuando empezás a interactuar con otras disciplinas para ti que tienes esa cabeza psicóloga esa cabeza parra ¿de qué hablamos cuando hablamos de evidencia a la hora de relacionarnos con otros hay muchos fenómenos de la vida cotidiana nuestra que si nosotros le aplicamos nuestra categoría de evidencia empezamos a encontrar patrones que de última de hecho de eso se trata y dispositivos que funcionan mejor que la mera intuición del político de turno ¿de acuerdo? qué sé yo pienso por ejemplo en muchos estudios que hay sobre cómo podemos mejorar la tasa de donación de órganos ¿sí? qué operaciones podemos hacer como psicólogos apoyando el diseño de mejores campañas de comunicación para incrementar la tasa de donación de órganos ¿sí? pasemos a otro ámbito sinestralidad vial ¿sí? ¿cuánto más se puede reducir la sinestralidad si se introducen elementos que vienen de la psicología del tránsito y la seguridad vial para diseñar las rutas diseñar las señales o pensar el entrenamiento de los primeros conductores que va a la escuela de maníaco ¿sí? yo fui a la escuela de maníaco por ejemplo ¿ok? son ejemplos en algunos casos muchos de esos aspectos están funcionando intuitivamente por herencia yo lo hago así porque el instructor me dijo que lo hiciera así no hay un fundamento con la implicación pero nosotros tenemos muchos estudios sobre diversos aspectos de la psicología de las personas en donde podemos demostrar claramente que los sesgos atencionales son un obstáculo y que podemos ayudar a romper los sesgos atencionales por ejemplo en los últimos años fue mucho trabajo para tratar de reducir el perjuicio racial ¿sí? hay muchas líneas de investigación que una de ellas por ejemplo apunta a trabajar sobre los sesgos atencionales ¿sí? hay muchos otros ejemplos el informe del banco mundial eso comitió un error ahí tendría que ver cuestión en la sección que lo pasó pero el informe del banco mundial pongamos entre paréntesis el banco mundial ¿sí? hagamos un esfuerzo porque sé que para en nuestra región significa cosas malas ¿sí? pero digamos el informe del banco mundial que es un documento público que se puede bajar y empezar a leer la literatura que ellas presenian van a aparecer nombres como Kahneman Sbertsky Taller Sonstay varios otros referentes del campo de economía y comportamiento por dar un ejemplo pero eso no es solamente política pública economía y comportamiento no es lo único que podemos hacer pero hay muchos ejemplos en donde nuestra disciplina ha hecho contribuciones significativas para explicar diversos fenómenos el tema es decir bueno a ver ¿cómo podemos hacer la traslación en un término que no sé si suena bien en español trasladar eso que se generó en un laboratorio eso del cual hay en el paper publicado y en las replicaciones hacia el ámbito más aplicado de políticas públicas o este mismo espacio por ejemplo podemos hablarnos de los principios de la guerra digo que esta parece que alguien tiene un amor particular por eso y de la psicología cognitiva para pensar mejores prácticas educativas ¿cómo logro yo utilizar esas herramientas para mejorar la tasa de retención de información de mis estudiantes y consecuentemente disminuir la deserción de los estudiantes de primer año que en nuestra universidad de nuestra región son un malón cuando arrancamos y cuando llegamos a fin de semestre o final de año en el caso de Córdoba nos encontramos con que perdimos 50% 60% estoy sobresignificando porque la deserción no solamente se explica porque seamos malos dando clase o yo me entiendo demasiado dando las respuestas pero hay varios elementos más conocidos señor profesor yo quería dar un ejemplo que por ejemplo en nuestro país acá chicas tenemos el ejemplo de la baja de la edad de la imputabilidad que el gobierno consultó a la facultad de psicología quien les informó que por ejemplo el cerebro de un adolescente no está totalmente desarrollado antes de los 18 años te agradezco enormemente por esa referencia porque además me toca de saber todo lo que se está discutiendo a nivel global sobre las características del cerebro de los adolescentes es fundamental y eso hay que incorporarlo justamente sobre el diseño de políticas públicas por ejemplo en Estados Unidos hay colegas como López Steinberg Beatriz Luna que vino aquí justamente que fue una pena que yo no me lo podría venir a escuchar en persona pero Beatriz Luna Silvia Bunge Ronald Dahl hay un montón de psicólogos cognitivos del desarrollo o neuro de la neurocognición que vienen trabajando fuertemente en el ambiente de Estados Unidos para que la Suprema Corte de Justicia incorpore esta evidencia y piense las penas de otra forma cuando el que tienen enfrente es un adulto de 40 y pico o un adolescente el tema de la baja de la incutabilidad es un tema central en nuestra región si a ustedes discutidos o eso a mi me gustó muchísimo la solución que notaban acá esto de rápidamente implicar el ámbito académico local y externo y decir esto es lo que se sabe en nuestro país eso todavía no está pasando si pasa desde abajo ¿en qué sentido? son los colígios de abogados los que están empezando a llamarnos a los académicos del área de la ciencia para decirnos a ustedes que están trabajando en este tema ¿qué nos pueden decir? ¿sí? no sé si le pasará ya a Karen pero a mi me ha pasado por ejemplo este año he tenido que dar una charla para abogados sobre voluntad desde el punto de vista de las neurociencias ¿sí? y bajo qué condiciones se puede encontrar afectado y cuáles son las derivaciones legales de eso y a fin de año le voy a tocar ir al colegio de abogados de San Isidro en Provincia de Buenos Aires a hablar justamente sobre neurociencia de la adolescencia y en ese mismo espacio va a estarse valipino por ejemplo hablando de pobreza y cognición y cuáles son los aspectos legales que hay que tener en cuenta respecto ahora se picó no, no, no perdimos se va a ir y se va a tener ¿y eso que está haciendo financiado a nivel del Estado y en el país? Sebastián es investigador de Conicet trabaja justamente en la unidad ejecutora que es la unidad de neurobiología aplicada que tiene fondos de Conicet no solamente de allí y tiene becales de Conicet y hace investigaciones con fondos públicos ¿sí? y algunas intervenciones como Matemarote se han podido hacer incluso en algunas provincias argentinas están discutiendo ahora a ver si largan las cosas nuevas porque eso también es muy costoso pero sí hay fondos públicos y colabora en varios proyectos que tiene Cipsy fundamentalmente de Carbón y viene dos veces por año por lo menos así que seguramente incluso antes del fin de año podemos llegar a contar ¿habría otro por acá? me parece solo ¡Lupi! ¡Vamos, Lupi! Dale, Lupi, dale Tiene un cuaderno Lupi, cuidado A ver si lográs hablar menos que Juan ahora es tranquilo que voy a decir una barbaridad solo que tú Juan has invitado a hacer un rastreo por la historia entonces creo que hay que tener en cuenta que ellos no saben por la edad tú y los madres lo sabemos cognitivo es un adjetivo que se necesita utilizar en el castellano a partir de los 80 cuando nos da ese rastreo hay que buscar por todos unos chiquitos es una palabra que se fijaba en un momento que me agarra yo no sé si no se aliviarían muchos problemas de historiografía o de la cosa si en lugar de psicología cognitiva o cognoscutiva no hablaré de psicología mentalista simplemente porque lo opuesto al productismo es el mentalismo entonces sí que habría entonces una vamos a llamar macro teoría común y un ejemplo común por ejemplo el propio chip del ordenador es un ejemplo que estaría recogiendo recogiendo la puerta de la mayor parte de las personas que entrarán en la situación cognitivo no puede saturar todo el contenido de la expresión mental y mentalista desde la más lejana estatus que tal me atrevo a sugerir que gané ese título no 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 y solo una cosa para la que ya se tratan muchas cosas por ejemplo existaba no no estoy todo de acuerdo menos que es lo de las políticas públicas basadas en la evidencia porque tendrías que definir política pública y evidencia yo estoy con una política pública deliberativa donde el científico o la científica tenga un papel, pero sabemos que las políticas basadas en la evidencia han llevado a fracasos las que se han defendido como tal en España se veis el ejemplo del sistema de salud que ha estado fue abogado al fracaso por la exigencia a los profesionales de que trabajaran basándose en la evidencia que el problema es que no sabemos un contexto deliberativo donde la información científica es fundamental que cualquier psicólogo social sabe, como veréis los que no lo sabemos que por ejemplo la salud productiva puede ser en todas las campañas del mundo pero ofertar información no cambia los comportamientos esto es psicología social de los años 30 podemos imputar esta sala con experimentos y investigaciones que muestran que por tener información no cambia la información que hay otros procesos que tienen que ver con la influencia pero todas las campañas de sensibilización podrían ir a la basura porque son un gasto absurdo de dinero funcionan mientras está activo el cartel delante de sus ojos pero cuando desaparece el cartel no funciona entonces ahí bueno la economía social pero no solo tienen una trayectoria amplísima de información no sé cómo le llamarías para digamos orientadores públicas públicas en lo concreto y no habría tanto de su pibreza de dependencia de recursos última tenemos clases 6 y media con muchos de ustedes no no pero última y después al levanto quiere decir algo no en realidad voy a acompañar con el tema de los estudios que asumí y los demás y me viene la mente de la experiencia de Alejandro la ciencia de la matemática de escuelas de diferentes contextos y los resultados científicos que estuvo entonces me genera la pregunta de bueno de esa tensión de qué tal te interesan a las producciones de la academia como decisiones en cuanto a políticas públicas creo que sí se hay cosas pero no sé en qué quedó por ejemplo eso ¿no? cuando tenés acá de estas de los estudios gigantes y bueno ¿qué quedaste? ¿el laboratorio? ¿cuál es el rol de la academia? ¿cuánto va? bueno ya yo tengo esto un saludo ¿no? porque aprovecho para presentar la ingeniería pero es ¿no? es un resultado que tuvo de la academia matemática ¿no? ¿sabes que parece también concomer con esa dicotomía entre bueno si sos ya no sos colectivo si sos colectivo no sos social pero que ahí es un principio bastante claro de que si se puede ¿no? sí por favor en dos minutos porque además hay clase afuera y entran es un tema para discutir mucho pero mi perspectiva es que el impacto de la psicología en las políticas públicas va en un tranco crecimiento y eso no solo tiene que ver con el desarrollo de la psicología cognitiva tiene que ver con una imagen social de la psicología a la cual lupi y toda la psicología social del país seguramente también esté contribuyendo algo de eso empieza a calar en el aparato político y en el diseño de políticas públicas y por eso seguramente sigamos implicados en distintos niveles de toma de decisión de la educación ahora es muy largo para ver pero seguimos dialogando digamos así con diferentes instancias de toma de decisión y van a ver en los próximos meses espero algún tipo de resultado nuevamente sobre la utilización de la tecnología para este tipo de cosas después les cuento más pero me parece que es importante rescatar que en este proceso estamos todos no está solo en la psicología cognitiva que creo que también está haciendo aportes muy valiosos y que realzan la imagen de la psicología sino de alguna manera la imagen social de la psicología como una ciencia que pueda aportar cosas de diferentes lados Ale Bajes quería decir algo y nos tenemos que ir porque si no la profesora se le da el cual chat primero agradecer a Juan Carlos me solucionaste un poco la clase de hoy va a ser más corta capaz no insistir un poco en lo que es el tema yo creo que el tema metodológico con el tema de la política pública está muy relacionado ahora estamos actualmente viendo como proyectos de corte netamente psicológico cognitivos están cayendo por fuera de lo que es la facultad de psicología estamos hablando de proyectos que implican por quinquenio quizás más de un millón de dólares están cayendo en manos de la facultad de economía ciencias sociales o otras agencias del exterior y ese es un tema yo creo bastante grave porque hay informaciones específicas de lo que son psicólogos que deberían estar contemplados en los análisis que se están haciendo para ciertas cosas y ese trabajo es nuestro y ese trabajo creo que está un poco dado por la imagen de lo que es el psicólogo un poco por las debilidades metodológicas que actualmente tenemos en ese sentido creo que hay dos cosas mejor uno es ser fuerte metodológicamente para lo que es la producción de conocimiento y lo que es la replicación de los datos que estamos produciendo a través de la investigación porque las replicaciones parecen ser mucho más bajas de lo que creemos y por otro lado para hacer análisis más complejo de los datos podemos saber qué cosas son factores individuales qué factores individuales explican procesos cognitivos como la memoria por ejemplo cuáles son procesos sociales y culturales a nivel de comunidades o de familias etc. Entonces bueno los invito a todos sobre todo si son estudiantes a darle mucha atención a lo que son los cursos metodológicos aprovechando lo que decía Juan Carlos entonces agradecerles es avisarles que hay dos actividades más de Juan Carlos que todos pueden asistir una mañana de tarde de tres jueves de mañana no la de política pública y la de comunicación de la ciencia mañana de tarde eso es tan elevado lo puse hoy profesión de primero si no los otros me preguntan y bueno ahora vamos a la clase y los que quieran llevarse un libro de recuerdo pueden pasar por acá adelante gracias 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 gracias